Con nosotros se presenta la perra más perra de todo mi Zantla, la Chacha Show. Un fuerte aplauso para ella. Eso, eso. No sé quién viene bien madreado, si el DJ o yo. Me quitó la música, apenas iba yo a empezar a bailar. Ya no, ya no quiero bailar, ya se me fueron las ganas. ¿Qué tal mi gente hermosa? Esto es Show TV Mi Zantla con la más perra que bonita la Chacha Show. De nuevo, llevando alegría y diversión a tus hogares. Recuerda, lo único que te pedimos es que compartas esta transmisión. Tenemos grandes invitados cada ocho días y hoy no es la excepción. Tenemos grandes invitados que estarán con nosotros esta hermosa noche. Pero antes vamos a dar un tip rápidamente a toda la gente que ya se enteró que llegó la vacuna Mi Zantla. Nos dieron por ahí el dato. Quiero agradecerle al presidente Jaén que nos dio la información para que invitarlos a que tengan su sana distancia. Y pues desde anoche estuve haciendo guardia ahí, desvelándome un ratito. La verdad que varios me criticaron por ahí que sale aquí. Estuvimos esperando la vacuna porque con este cuerpo que tengo, ¿qué tal si pierdo mi bebé? ¿Verdad? Pero mi gente hermosa, no es necesario hacer filas en la madrugada, en la noche. No es necesario. Como vayas llegando, como te formes en la fila, así es como te dan la ficha cuando llegas al portón. Solamente estoy dando esta indicación porque me pidieron el favor que la diera. Pero mandándole un saludo también a Felicia. Claro que sí. Y pues a toda la gente informarles que hay vacunas para todos. Ahorita es la etapa de 60 años en adelante. 60 y más. Los que van a cobrar el apoyo de tres meses por adelantado. Nos siguieron por ahí, pero ya estamos contentos. Esto es Show TV, mi sal. La vamos a pasar la rivedencia espectacular. La vamos a pasar de nervios aquí esta noche con grandes invitados. Y ya sabes, tenemos ahí atrás, ya no está Darío, ya no está Richard González. Ahora está nuestro amigo Pelayo. Eso. Chiquis, más conocido como Pico Chulo. Perdón, mamona. Pero ya estamos aquí, mi gente. Nos vamos a iniciar con nuestros invitados esta noche. También tenemos sorpresas para ellos que no saben, no saben nada. Pero la vamos a pasar espectacular. Recuerda, quédate en casa, lávate las manos, come frutas y verduras. Pásala bien y cuídate siempre. Tener la sana distancia, pasarla bien en casita con el suegro, con la socia, con el amante querido, con quien estés. En la sala, la cocina, en el comedor donde te encuentres. Recuerda, mandamos saludos a través de Facebook Live, Show TV, mi sal. Y aquí te mandamos los saludos si estás cumpliendo año también. Y si quieres marido, aquí te lo conseguimos también. Claro que sí, el detalle es pasarla bastante bien y que no va a dejar la guardia como siempre. Saludos y agradecimiento a todos los que están atrás de este gran proyecto iniciado por la más verra que bonita, la Chacha Show. Pues vamos a iniciar, tenemos un gran amigo. Claro que sí, a nuestro amigo Mario que va a estar esta noche con nosotros. ¡Un aplauso! ¡Ea! Él no viene a bailar el tocotoc, viene a cantar. ¿Ya le dieron micrófono ahí? Ahí hay micrófonos, ahí el que quieras Mario, que quieras. ¡Bienvenido, buenas noches! Salúdame así de lejitos y ya luego nos abrazamos. Súbelo, súbelo hasta arribita. Ahorita que tienen audio. ¿Ya, ya? Hasta arriba. Bueno, sí, bueno. ¿Sí se oye bien? Se oye bien. Tengo el gustazo de presentar a mi amigo Mario. Mario, no sabía de ese talento que tienes, sé que eres coreógrafo. Más un ratito vamos a estar platicando para que la gente te conozca un poco más. Yo me quedé sorprendido cuando me dijeron que Mario cantaba y después de ver videos en YouTube y en todas las redes sociales, que la gente ha compartido videos tuyos, la verdad me quedé, dijeran por ahí, anonadada. ¿Verdad? Pero vamos a disfrutar de tu talento, Mario. Vamos a dejar este set, es tu casa, es tu set. Gracias. Y vamos a disfrutar de tu talento. Eso es Show TV Misanla con nuestro amigo Mario. ¡Un aplauso! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta noche vamos a cantarles o a deleitarles algo muy enamorado. Algo de los Yonis que dice soy yo. Este va dedicado para mi amiga Leti, para mi amiga Mine y para todas mis amigas que me lo han pedido que se las volviera a cantar, que hasta lloran cuando se las canto. Soy yo, de los Yonis. Y va para todos ustedes. ¡Aplausos! Me hace tanto bien, me hace tanto bien. Ayer, hace apenas unas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir solo para ti. Soy yo, quiero ser tu amante de este amor, y en tu vida errante seré tu suya, aunque el día se oculta. Soy yo, quiero ser tu amante de este amor. Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si tú quieres, y empezó una cita por mi amor. Y claro que sí, para todos ustedes, para todo el mundo, volvemos a repetir esta canción. Gracias por los aplausos. ¡Aplausos! 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 tona Veronica te quiero decir Cuando tú a mí Verónica, extraño tu voz Extraño tanto y que no puedo más Que te quiero tanto, amor Quiero tus ojos mirar Quiero tu boca besar Verónica, quiero decir Cuando no estás junto a mí Verónica, te extraño tanto Que te quiero tanto y que no puedo más Que te quiero tanto, amor Y claro que sí, esta canción va para todos aquellos enamorados Quien alguna vez fueron a pedirle la mano a la chica Y que tuvieron la suerte de decirle que sí Quiero tus ojos mirar Quiero tu boca besar Verónica, extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica, te quiero decir Verónica, te quiero decir Verónica, extraño tu voz 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 Trapeando Verónica, extraño tu voz 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 Mario, pero ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Cómo fue tu primera vez que cantaste ante un público? Puede ser 10 personas, 20, 50. ¿Cómo fue tu primera vez o dónde fue tu primera vez que cantaste? Que dijiste, no, ya voy a cantar sin miedo al éxito, sin miedo a nada. ¿Dónde fue tu primera vez? Me acuerdo que hubo un evento en el parque, hubo un evento de concurso de canto. Me inscribí, me inscribí con una canción de, no sé si de José José, y que se me olvida la pista, que se me olvida en ese momento que me dije el jurado, me dijo, ¿sabes qué? Ya se te olvidó la pista, bájate. Y yo que le digo, no, yo voy a seguir cantando. Yo la invento, pero yo la termino. Y la terminé, y esa fue mi primera vez que tomé el micrófono y con miedo. Y no tuve miedo a equivocarme, tuve miedo a que la gente me criticara. No me criticó la gente, sin embargo, me apoyó. Y la segunda vez que tuve un evento así fue en la Plaza de Toros, que estaba aquí en mi santla, una plaza de toros. Me invitaron a cantar también. Ahí me abucharon. Pero créeme que yo no lo sentí como una burla. Yo creo que todo eso es parte de, ¿no? Parte de, porque la verdad yo también me he presentado en escenarios y a veces hasta una vez se me rompió el pantalón y hay que darle, hay que darle. Y de eso no te tiene que dar para abajo, te tiene que dar para arriba, te tiene que dar fuerza. Mario, esto es parte del show. Claro que sí. El que a veces te buche la gente, que se te olvida la canción, es parte del show, Mario. Por ejemplo, hoy vengo de Jalapa, venía yo muy estresado, vengo llegando a las carreras y no ensayé la canción. Creo que tal vez eso fue hoy, pero la que sigue va a estar mejor. Pero no pasa nada, no pasa nada. Es parte del show. Esto se trata de divertirnos, pasarla bien y compartir las buenas energías que tenemos con toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Mira nada más qué bonito nos vemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Mario, aparte de cantar, ¿qué más haces? Pues mira, soy coreógrafo, soy bailarín, soy mesero, me dedico como arreglo de altares, a veces soy hasta cocinero. Le hacemos de todo un poco. Hoy en este día creo que las circunstancias te obligan a que hagan de todo un poco, la verdad. Y créeme que lo hago con mucho gusto porque a veces no es tanto. Yo siempre he dicho, el trabajo dignifica a la persona, cualquier trabajo que sea, por muy humilde que sea, dignifica a la persona. Claro que sí. Están preguntando que si eres casado, soltero, millonario, jodido. Están preguntando aquí, ¿eh? Estoy jodido, jodido la verdad, jodido. Jodido y soltero, diles. Jodido y con suerte. Sí, ¿verdad? Oye Mario, si queremos que vayas a cantar, pues ya está de moda el entierro, ¿no? Yo creo que sí. O sea, unos 15 años, a un bautizo, a un entierro, un divorcio, no sé, a lo que sea, pero que la gente te quiera contactar. ¿Cómo te podemos contactar? Números de teléfono, redes sociales. Claro que sí, mira, de la vez pasada que yo fui a cantar a un programa que me invitaron, que tal vez lo conozcas, no sé si se puede decir, no sé, a Misantla Show TV, a Misantla TV. Misantla TV, antes era, te vi en TV Misantla, ¿no? Algo así. Sí, mis amigos, claro. Y de ahí me salió una serenata, me preguntaron que cuánto cobraba, yo le dije, mira, pues yo apenas empiezo, yo no sé, hay lo que me quieran dar. ¿Serenata? ¿Le pidieron serenata? Una serenata me pidieron para una persona y yo le dije, bueno, pues sí, si me quieren voy. Y pues creo que sí vamos a cantarles, la verdad, a una señora, a una madre de casa, que quieren que les vaya a cantar una canción y lo hago con mucho gusto, claro, también. Claro, ¿nos puedes facilitar tus números? Para que te llamen, diles que no da servicio después de medianoche, o a todas horas, a todas horas. No, no da servicio de medianoche, vamos a pensar, pero bueno. No, digo que no da servicio a medianoche. Ah, no, servicio, no, no, no. No, yo dije que no. No, no, no. No, pero para que la gente te pueda contactar en sus eventos, ¿no? Claro que sí, mira, estoy, mi número de teléfono es el 235-110-9787, también aparezco en la página de Facebook como Mario Navarro. Ahí están apareciendo tus números ahí, mira, qué tal, ¿eh? Ok, gracias. No, pero síguenos pronunciando porque luego la gente no quiere ver, nada más escucha. El 235-110-9787. Perfecto. ¿Redes sociales? Mi red social es Mario Navarro, pero creo que le quiero cambiar el nombre ahí de Romántico Norteño, me quiero poner ahora, hoy en tu programa, no sé si se pueda. Sí, ¿cómo no? Quiero cambiar el nombre a… Pero ese es tu nombre original ahorita, ¿verdad? Ahorita. Pero ya quieres cambiar de nombre como si cambiaras de imagen, ¿no? Se puede decir que… ¿Cómo te gustaría? A ver, dime. Bueno, mira, ya mi nombre… Ahí los técnicos ahí atrás hacen maravillas ellos, ¿eh? ¿Cómo quieres decir? Ok, mira, mi nombre es Mario Navarro, pero yo quisiera que a partir de hoy fuera yo As de Reyes. Ah, sí. As de Reyes. Entonces te vamos a dar la patada de la buena suerte aquí. Pues yo creo que sí, ¿no? As de Reyes. Ahorita le vamos a dar la patadita, más despacito porque aquí parece que te hayan los patines. Que no duele porque luego qué tal si hace falta por allá un servicio. Claro, claro. Entonces, ¿cómo te vas a llamar próximamente? As de Reyes. A partir de este momento. A con A con mayúscula, Z minúscula, coma y Reyes. Eso, bien deletreado porque no se equivoquen los técnicos, ¿verdad? Ándale, sí. Eso, chica, que se vea. Ok. Mario, es un gustazo tenerte aquí porque te conozco de hace años. Claro que sí nos conocemos. También rentas trajes para chambelán. Si el novio no le dio tiempo o le quedó grande el traje, también rentas trajes para... Si rentábamos trajes, te digo ahorita la faceta. La novia se le rompió el vestido, la novia se le rompió el vestido. También hay vestido. También se lo cosemos. Se lo cosemos, se lo modificamos. Se lo modificamos, claro. Se lo modificas. Claro. No, Mario, yo te conozco de muchos años. La gente cuando subí la publicación, hablan maravillas de ti. Qué bueno. Toda la gente te quiere mucho, eres muy social. Y sobre todo, Mario, que eres una persona muy humilde. Que eres una persona muy humilde. Y eso te lo admiramos todos. Todos los que te conocemos, los que hemos convivido contigo, te agradecemos el corazón noble que tienes. Acabas de comentar algo muy importante. Yo creo que la humildad la debemos llevar en el corazón, independientemente de lo que tengas. Porque creo que lo demás sale sobrando. El ser humilde te abre muchas puertas y te hace ver lo que eres, un ser humano. Así es. ¿Nos vas a seguir cantando, Mario? Claro que sí. Les voy a dedicar esta canción muy bonita que fue un éxito de Francisco Javier, pero que a mis amigas como les ha gustado. Créeme que las hago llorar con ellas. Oye, pero antes de que nos sigas cantando, ¿alguna cosa que te haya pasado? ¿Alguna anécdota? ¿Se te rompió el pantalón, la zapatilla no llegó, la pista no está, el micrófono se le acabaron las pilas? No sé, algo. ¿Qué ha pasado? Es cierto. Coméntanos, a ver, a ver. A partir de ahorita que, verdad, se me olvidó la canción, hoy me pasó una vez en una ocasión que se me rompió el pantalón. Y tú sabes que cuando el pantalón se nos abre del tiro, no quieres que nadie te vea. Y los que más dicen los niños dicen, mira, se les rompió el pantalón. Y yo dije, a ver, alguien que tenga una engrapadora o algo, ¿con qué me lo cozo, verdad? Pues ya nada más me quedé parado así y llegó una maestra y me prestó su suéter y ya me regresé. Oye, pero uno tiene que improvisar, ¿sí o no? La verdad, sí. Yo una vez llevaba a mi marido y se me olvidó. Eso es bueno, ¿eh? Tuve que agarrar uno de ahí del show, en serio, en serio. Claro que sí. Y aunque fuera uno de 65 y más, cobré el apoyo, ¿eh? Todo es bueno estando de al lado, ¿no? Sí, pero hay que improvisar, hermano. Y la verdad, nunca caer el ánimo, ¿no? Claro que sí. Salir adelante. Claro que sí. Pues vamos a seguir disfrutando de tu talento, de tu música, de tu persona. Gracias. Con otra boquita más de música. ¿Quieres que me salga del set? Que me quede yo aquí. No, quédate aquí, no te preocupes, sí. Perfecto, vas a cantar parado, acostado, sentado, brincando, como tú quieras. Sentado. Tú sientes con eso. Entonces vamos a seguir disfrutando de la música. Aquí estoy de Francisco Javier, que me la pidió especialmente una amiga. ¿Cómo será? Az de Reyes. Az de Reyes. Eso. Az con Z, perdón. Az con Z coma. Az con Z coma Reyes. O sea, para que Az de Reyes nada más serían. Bueno, mientras vamos a leerlo, dice Az de Reyes. Az de Reyes. Sigue en Show TV Misandla. Claro que sí. Vamos a escuchar más de su música, de su talento. Ok. Eso. Bien, aquí estoy de Francisco Javier. Imagínate que eres la quinceañera y que te voy a cantar a ti. Uy, no, me voy a poner a bailar. Así, con el tutu, así, las manos arriba. Eso. ¿Cómo expresar con palabras, mujer, todo ese mundo que deshazas en mí? ¿Cómo explicarte cómo podré al poeta robar alguna frase? ¿Cómo expresar con palabras, mujer, todo ese mundo que deshazas en mí? ¿Cómo expresar con palabras, mujer, todo ese mundo que deshazas en mí? Separarnos por tan poco fue un error. El amor hoy me derrota y aquí estoy. Hoy quisiera volver a temblar en tu piel. Hoy quisiera volver a temblar en tu piel. ¿Cómo expresar con palabras, mujer, todo ese mundo que deshazas en mí? ¿Cómo expresar con palabras, mujer, todo ese mundo que deshazas en mí? Y aquí estoy. Y aquí estoy. Y aquí estoy Aplausos Claro que sí Esta canción fue para Alexis Para Giovanni Un amigo que tengo, Giovanni Para Kimo Pérez También, claro Para Kimo Pérez Carlos Martínez, el cachito Si lo conoces, no está aquí Te manda saludos también, ya está llorando Gracias Carlitos Toma asiento, Mario Este cachito se empeda por lo que sea Si hay entierros se empeda, si hay fiestas se empeda Si alguien canta se empeda Si no tiene dinero se empeda Este se empeda por todo, está conectado Y te manda saludos Gracias Carlitos La voz más hermosa dice, oye Dios mío Qué bárbaro Mario, qué bárbaro La verdad yo no tenía La dicha de De tenerte tan cerca Escucharte cantar Te agradecemos de corazón Fíjate que me estuve preparando con otras canciones Como el signo Libra O el Música romántica Dice que estuviste con él en el ballet A ver, intimidades, no cacho Ay, perdón cachito Estuvo conmigo en el ballet ¿Qué hacían en el ballet? ¿Bincaban los dos o qué show? Brincábamos y zapateábamos No, taloneábamos creo Sí, sí, sí Taloneábamos Taloneaban Y de a gratis Y de a gratis Oye, ese cachito es una puta madrecita, ¿verdad? La verdad, sí Pero es una chingada cochinada, ¿sí o no? Así es Saludos Carlitos Se los traga uno de un centón esas cositas chiquitas así No, Mario Qué bárbaro Muchísimas gracias ¿Nos vas a cantar alguna otra canción? Claro que sí La última ¿Una más? Loco enamorado ¿Una más? Nos piden que si puedes volver a comentar tu número de teléfono, por favor Ah, claro que sí El 235-110-97-87 Perfecto Ahí está Para eventos 15 años y cualquier evento que tengan Luego me invitan mucho a comidas Axel Iván Vázquez Ojo, saludos Mario Ah, Iván, Axel 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 Iván Vázquez Sí, gracias Ivancito Cuídate mucho Qué bárbaro Riquitúquis ese niño, ¿eh? Bien papirrín ¿Cómo dice? ¿Cómo decía? Se me fue la onda Eso, eso mamona Eso sí, esa frase sí No, pero lo otro No, no me acuerdo Luego le digo Quiero mandarle saludos No sé si se puede mandar saludos A todo mundo A todo México se entere Mira, quiero decirte que estoy en un equipo de Un grupo político que me invitaron a un proyecto Y primera vez que ellos me toman en cuenta Y me hacen sentir como realmente un ser humano Les agradezco al licenciado José Iván Jiménez Ortiz ¿Quién es ese hombre? Él es un muchacho que está contendiendo No sé si se puede decirse, no Claro, adelante Mira, él es un Eso es para todo mundo Nada más que próximamente ¿Cómo se llama? Licenciado José Iván Licenciado José Iván Se me hace conocido Es paramédico de la Cruz Próximamente lo vamos a tener aquí Y también que apoye este proyecto Que no se lo olvide Porque este proyecto es para todos los misantecos Y aquí lo queremos ver a Claro que sí Te lo vamos a traer A licenciado ¿Es de partido qué? No, es por todos por Veracruz Él es el paramédico de la Cruz Roja Me invitó a su proyecto Y estás invitado también Gracias Porque créeme que queremos hacer algo radical Algo bonito para todo el pueblo Algo muy bonito Que misante la necesita Claro que sí Un cambio Un cambio Pues aquí lo vamos a tener próximamente Que venga, señor Claro que sí, gracias Y que también apoye este proyecto Porque este proyecto es una iniciativa con gente La verdad muy humilde Que están todos atrás apoyando esta plataforma Claro que sí Es un gente que tú la conocieras Gente muy humana Que se desprende de lo que tiene Para dártelo a otra Claro Y que esto inició por la pandemia Ya llevamos ocho meses Gracias a Dios Así es Para llevar alegría a las casas Para que la gente Las gentes Los amigos Los familiares No salgan de casa Claro que sí Se cuiden Pues ¿Qué nos vas a cantar, Mario? Me voy a despedir con Juan Gabriel Una canción de Juan Gabriel Que por cierto ¿Te acuerdas que una vez me regalaste Un disco en el carnaval? Sí, sí, sí Y en ese disco venía esa canción Que yo jamás la había escuchado ¿Cómo se llama? Loco enamorado Y esta canción Te la quiero dedicar a todos mis amigos Que son muy locos A todos ellos ¿Sí? Claro que sí Esa es la música, DJ Loco enamorado Y va para todos ustedes Con mucho cariño Eso mamona Axel Yeah Ya quieren ver a los Job Y dice Soy un loco enamorado Que pienso en ti todavía Y el mismo que no te olvida Corazón Sigo de ti enamorado Tú sigues siendo en mi vida De toda la más querida Sigues siendo mi gran amor Yo no consigo olvidarte No puedo No sé qué me pasa Tan grande este amor Yo quisiera olvidarte Y no puedo Te recuerdo a diario Desde aquel adiós No sé si ya me olvidaste No sé si aún me recuerdes Lo único es Que te quiero Más que ayer Y desde que tú te fuiste De tanto estarte esperando Me vuelvo loco pensando De por qué nunca has de volver Yo no consigo olvidarte No puedo Sé qué me pasa Tan grande este amor Yo quisiera olvidarte Y no puedo Te recuerdo a diario Desde aquel adiós Y cada vez es más Este amor por ti Como en la mitad De tanto esperar Loco me volvió Y tú que puedes Ven ayúdame a olvidarte Ven ayúdame a olvidarte Ven por favor Que cada vez es más Este amor por ti Como en la mitad De tanto intentar De tanto intentar Loco me volvió Loco me volvió Y tú que puedes Ven ayúdame a olvidarte Ven ayúdame a olvidarte Por favor Por favor Que cada vez es más Este amor por ti No puede olvidar No puede olvidar Un aplauso Un aplauso Esa fue una canción Que tú me regalaste Y que yo te la ganó Y es un gustazo Que la hayas cantado aquí Mario te queremos agradecer Por esta noche Gracias a ti Por ese tiempo brindado No te vayas Porque tenemos ahí Unas sorpresitas No me van a fusilar No te vamos a qué A fusilar No, no, no Nada Te queremos agradecer A nombre de toda la producción De Show TV Mi Santa Gracias Ahí está ya correcto Haz de reyes Así Ya nada más faltó la cómada No porque nos regaña Aquí Mario Nos regaña Se le quita la D Y se le pone Z Nada más Ah ya ven Los muchachos Ya a partir de hoy Así voy a hacer Haz o no hagas nada Haz lo que quieran Conmigo no Pues vamos a brindarle Un aplauso Mario Gracias muy amable Gracias por estar aquí Muy amable Gracias 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 Mario Eso Claro que sí Mi gente Vamos a seguir En este Show TV Mi Santa Con la más verde Con bonita La SACHA Show Así es Agradeciéndole A toda la gente hermosa Que se ha sumado A este proyecto Gracias Gracias A Esquites Y Elotes Pérez Salva 32 años de sabor Tradición Sabor Prestigio Y atención Claro que sí En el barrio De Sotuco Recuerda 32 años de sazón Esquites Y Elotes Pérez Salva Claro que sí En el barrio De Sotuco Recuerda Llamar a los teléfonos 235-112 Así es 2204 Y disfruta Desquites Y Elotes Pérez Salva También quiero agradecer A Pollos El Coletas Ubicados en el Boulevard Avila Camacho Y ahora en calle Jalapa También Otro lugar más Y que creo que ya nos llegó Una cortesía Nos mandaron cortesía Hoy de Pollos El Coletas Que pase El Coletas Que pase Nuestro amigo Coletas Un aplauso Esto mamona Se resbaló No bastante Van a ver A ver que suban Bienvenido Coletas Denle micrófono A Coletas Azulito A ver Checale Buenas noches Antes de Iniciar con la entrevista Con Coletas Quiero presumirles algo Una voltecita Coletas Para que vean La extensión Que trae Eso Bueno Quiero decirte Que es mi cabello Claro Es tu cabello Pero te lo quitas Para dormir Y te lo pones Para pasear No en realidad Si es su cabello Si es su cabello Nada más que Él se cortó la coleta Y se la pone Cuando quiere salir A ligar O a encontrar A encontrar Una chaburrucada Tu te lo pones Para verte acá Vamos a hablar De Pollos El Coletas Nos trajiste Cortesía Para los Jovies Y también para Mario Nos trajeron Cortesía Eso Mira nada más ¿Qué traemos? Trajeron para los Jovies Pero como yo estoy acá Me lo voy a comer yo Mira nada más Lo que nos trajeron Qué bárbaros Esos Pollos El Coletas Quiero recordarles Están en Boulevard Avila Camacho Pollos Parrillada Queso Sarchichón También Por si tienes algún Algún evento Claro que sí Pequeño Porque ahora son Los eventos pequeños También Pollos El Coletas Te da Los pollos Por mayoreo Con diferentes guarniciones Salsas Y el sazón Perfecto Para que disfrutes Tú y tu familia ¿A qué números Podemos pedir Los pollos Coleta? Al 235 107 53 73 Y al 2283 1023 1023 31 Como dicen los caracoles Tíralos un whatsapp Bien especificado Te lo llevamos a domicilio Si estás con la amante Con la socia Con la querida En el hotel En el baño En la cocina Donde estés Te llevamos Los pollos 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 Alcoletas El pollo Riquísimo Si ahorita se los damos Permítanos Tu número de nuevo Coletas 2283 1023 31 Más despacito Para que salga En la pantalla 2283 1023 31 De nuevo 2283 ¿Qué más? 10 23 31 ¿Sabes qué? Lo están poniendo En vivo ahí Para que salga Tu número Permíteme Con esa música Me prendo En serio Luego se me anda cayendo La chichi Como cuando picamos El pollo Quiero comentarles Que Coletas También es Luchador profesional Y próximamente Nos va a traer A sus amigos Los luchadores ¿Sí o no? Claro que sí Aquí sí le vamos A quitar la coleta A ver si no Es un compromiso El otro número 235 207 50 73 73 53 53 Llamada sin costo ¿Sí o no? No Para que disfruten en casa Si están en el campo Si van al río Ahorita en esas fechas Que va a ir la gente A la playa Que le está valiendo Madre Ya se van a la playa Pues que se vayan a la playa Pero que se lleven un pollo Un pollo de pollo Es el coleta Yo quiero seguir comiendo Pero ya voy a salir del aire Para disfrutar De los ricos Y deliciosos pollos De pollo es el coleta Muchas gracias coletas Por apoyar ese proyecto También le mandamos Saludos ahí A la licenciada A los amigos Galavís También muchas gracias Por estar apoyando Este proyecto Y también le pedí Por ahí que nos manden El logotipo Para tenerlo aquí En el archivo Todos los que colaboramos Hoy es el coleta Así es hermano Y les agradecemos muchísimo Porque vemos que De muy temprana hora Ya están los pollos A partir de las 9 de la mañana Hasta que se acabe El último pollo Así es Muchísimas gracias Antes de despedirte Los pollos son En salsa de cacahuate Chile seco Natural Y chiltepín Exactamente Claro que sí Y nada más Tenemos parrilladas Costilla Costilla en chiltepín Cacahuate Chile seco También tenemos Las parrilladas Salchichón Y queso a sabor Así mero Para que disfruten en casa Si la señora no quiere Poner los frijoles Al bracero Recuerda disfrutar De pollos Pollos El coletas Ya no necesito Ni levantar los pies Ya viste Ya no más le hago Ya no más le voy así Michael Jackson Engorda Gracias Siguiente Lo estamos pasando Bastante bien Gracias Vamos a esperar Al staff Que están tomando Caguamas Que saquen las sillas Ahorita Ahorita que se pongan Las pilas Le pago 500 baros A este vato Y la neta Se duerme Se resbala Ahí Hay que la saque Ya está sacando las sillas Que les quite los 500 Que le pago ¿Verdad? Quiero agradecer Mi gente hermosa También Recuerda Si vas a tener 15 años Próximamente Porque ya hay fiestas Si vas a tener Un bautizo Un cumpleaños Recuerda que Pastelería Frambuesa Te recibe con los brazos Abiertos desde muy temprano Ahora con los mejores postres Postres riquísimos Que puedes disfrutar Con la familia Con los amigos Que quieras llevar a la suegra Si la suegra no te quiere Llévale un pastel De Pastelería Frambuesa Y te va a dar a la hija Con todo y ropa Así que Aprovechen Pásennos el pastelito Que también mandaron Aquí Aquí no les vamos a pagar A los Jobbys Ni tampoco a Mario Pero se van a ir Bien llenos Mis amigos Claro que sí Ese es un pastel De tres leches Permítanme Ella es mi top modem Mi modelo Que Modela ¿Cómo modera el pastel? ¿Cómo modera el pastel? Emperrísima Empoderada Es un pastel Es un pastel De tres leches Con relleno ¿De qué? Chocolate Coco Chocolate Coco Y quiero decirles Que nuestro pastelero Oficial Mañana cumple Años Que pase Legracía No No Pásale Ven Rafita Pásale O Maneamos la cámara Para allá atrás Mañana Mañana cumple Dieciséis años Está pollito Tiernito Nada más que lo cosieron Al bracero Como las gallinas De rancho ¿Cuántos años cumple Rafita Mañana? ¿Nos vas a mitar Al mole o no? Quince Quince dice No pero no de andar Conmigo De edad No vamos a Una felicitación Para nuestro amigo Rafita Adelantado Porque mañana Le vamos a ir a pegar Al cachete Como nos encanta Mira nada más Qué cuerpo estoy Qué cuerpo estoy Agarrando bonito Dijeran por ahí Así como es el cuerpo Es la cagada ¿Verdad? No no es cierto Pues muchas felicidades Rafita Ahí tenemos un regalito Para ti ahorita Ahí atrás de cámara Porque no lo pueden ver Aquí en las cámaras Pero muchas felicidades A Rafita De Pastelería Frambuesa Coméntanos rapidito ¿Qué postres más Podemos encontrar En Pastelería Frambuesa? Pues niño envuelto Flanes Cualquier postre Que quieran Felatinas ¿Qué más? Hay más cosas ahí ¿Para ti? No sabe Sí, claro No sabe Es que le pusieron Las de cepillín Por eso No mame No que ya se había muerto Te chivearon Te chivearon No pero ahí podemos disfrutar ¿Desde a qué horas? ¿Desde a qué horas? ¿Siete de la mañana? A ocho y media De la noche Y también Quien no quiera salir También podemos Llevárselo a domicilio ¿A qué número Pueden marcar ahí? Al 235-112-6881 Perfecto Llama ahí Sin costo Llámala sin costo Manos un whatsapp ¿Verdad? Y pues cualquier postre Mira este es de tres leches Riquísimo Que ahorita lo vamos a partir Ahí con nuestros amigos Nuestros artistas Que están aquí esta noche Muchísimas gracias Rafa Por Gracias a ti por invitarme También gracias Por apoyar este proyecto Te agradecemos de corazón Y muchas felicidades ¡Ea! Un aplauso Mi edecan ya se va Ya se va Eso mamonas Pues ahora tenemos Otros invitados más Mi gente hermosa Gracias Ahí está Claro que sí Se va a sumar la gente Y le agradecemos de corazón A todos También queremos agradecer Que ahorita van a llegar Las cortesías de Pizza Olimpo Claro que sí Antes rodo pizzas Ya se las saben Llama a los teléfonos 235-112-09 Y te las llevan a tu domicilio De varios tamaños De varia preparación Riquísimas Totalmente calientitas Con relleno de queso Pizzas Olimpo Claro que sí La pizzería oficial De Show TV Mi Sandra También queremos agradecer A señor Alitas Que ya nos mandó un mensaje Que ahorita también va a mandar Un combo para nuestros invitados Qué bárbaro Qué pasa Cuando traigo invitados A mí no me toca nada Más que a los invitados Todo lo le mandan a ellos Yo que le invierto 7 mil cada 8 días Al programa En serio ¿Verdad? Si supieran que hasta guarura Traigo ¿Verdad? Hasta lo tengo que agachar Porque pega ahí En la puerta ¿Verdad? Pues ahí están los patrocinadores Autolobado Flash Gasolinera Psicodélico Quien despacha Chalitos de Alitros Carretera Misanta Martínez De la Torre Kilómetro 7 Florería Luna El detalle que habla por ti Cuidado con el gato En el interior del mercado municipal Planta alta Tequila 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 Sí El lugar y el espacio Que nos está brindando Aquí en este set Pizzas Olimpo Calidad y sabor Con pizzas Olimpo Esquite Cielotes Pérez Salva 32 años de tradición Sabor y sazón En el barrio de Chotuco Ya te la sabes Así es También Florería Lupita En el mercado municipal Piñatería Sosa Las piñatas de tradición Taquería Kevin Tacos de cabeza Maciza Bistet Pollo Longaniza Claro Y las ricas tortas Al comal Señor Alitas Alitas Al gusto Al sabor Y también Hay hamburguesas Papas a la francesa Disfruta Recuerda Visitar Autolavado Flash Donde te lavan el colchón La sala La cocina Todo lo que tenga sucio Hasta si tu marido No se baña Llévalo Autolavado Flash Gracias ¡Ea! ¡Ea! Dice Dijeran por ahí Allá atrás De cámaras Allá atrás Dice ¿Cómo te encanta la putería? Así nací Así moriré Pues vamos a presentar A nuestros siguientes invitados Esta noche Claro que sí Un fuerte aplauso Para los Yobi KMG Claro que sí Un aplauso para ellos Eso Bienvenidas Bienvenidos Muchachos Saludando Así dijeran Del Egipto ¿Verdad? Eso Gracias por estar Esta noche aquí Bienvenida Dios mío Santo Nueve de Candle Show TV Misantla Gracias Por estar esta noche Aquí con nosotros Mira nada más Mientras se acomodan Prueban su instrumento Con calma Chequen su instrumento Ya ustedes nos dicen Cuando estén listos Ellos son de Yecuatla Y la verdad Están a su disposición Para todo tipo De eventos Así sea Yo también creo que Los he escuchado Hasta en iglesias También cantan ahí Y pues hoy están con nosotros Les agradecemos de corazón Que también estén apoyando Este proyecto Y vamos a disfrutar De la gran música Que ellos traen esta noche De la música Que es para escuchar Que es para bailar Que es para disfrutar Para todos los sentidos ¿Verdad? Para todos los sentidos Y claro que sí Pues ya nada más Que nos indiquen Cuando estén listos Para iniciar Y poder disfrutar Atrás de cámaras Este gran grupo De los Jovis De los Jovis Para donde tú gustes Tú no te preocupes Si te quieres subir A Candelabro También no pasa nada No, claro que sí Sí se ve Ahí les hacen la toma Sí cabemos Sí cabemos Y eso que el escenario Ya es más grande Antes era como de dos metros En serio Pues ustedes me indican Cuando ya se han visto Vamos a dejar El C de Chute Bemisantla Con los Jovis Un fuerte Y caluroso aplauso Para ellos Eso Claro que sí Muy buenas noches Sean bienvenidos Y que empiezo la fiesta So Yo vivo totalmente enamorado Y hasta ahorita Lo he callado Hoy sé mi amiga Que al mirarla Me fascina Y mi cuenta Ya se ha dado No he encontrado La manera De decirle Cuántas veces Le he soñado Hoy tengo miedo De decirle Que la quiero El corazón Me lo ha negado Siempre Hora de decirle Que ella vive Ella me mira Como amigo Porque así Lo he sentido Pero tengo miedo De no ser correspondido La llevo clavada Muy adentro De mi corazón Amor Amor Cuántas veces Cuántas veces Lo he soñado Y tengo miedo De decirle Que la quiero El corazón Me lo ha citado Siempre Siempre Me mira Como amigo Porque así Lo he sentido Pero tengo miedo De no ser correspondido La llevo clavada Muy adentro De mi corazón Siempre Que mi mente Se presente Donde quiera Que se encuentre Ella ha sido Un sol caliente Y en mi pecho Vivo Yo no encuentro La manera De decirle Que ella vive En mí Ella me mira Como amigo Porque así Lo he sentido Pero tengo miedo De no ser correspondido La llevo clavada Muy adentro De mi corazón Amor 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 Siempre mi mente está presente donde quiera que me encuentre Ella ha sido sol caliente y en mi pecho vivo ardiente Yo recuerdo la manera de decirle que ella vive en mí Ella me mira como amigo porque así lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido La llevo clavada muy adentro de mi corazón Siempre mi mente está presente donde quiera que me encuentre Ella ha sido sol caliente y en mi pecho vivo ardiente Yo recuerdo la manera de decirle que ella vive en mí Ella me mira como amigo porque así lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido La llevo clavada muy adentro de mi corazón Y que siga la concia Pero con la sabrosura de los Jodis ¡Eso! ¡Aaah! 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 ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Uh! Bueno pues muy contentas de estar aquí en esta noche Más música Bueno pues vámonos con otra melodía especialmente para todos ustedes Para que sigan disfrutando y la sigan pasando súper bien Acuérdense que los Jodis para toda clase de evento Toda la música que ustedes quieran escuchar Nosotros estamos siempre con lo mejor En la mejor disposición para que ustedes disfruten Así que vámonos con esto que dice así Los besos de mi boca No fueron suficientes para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tu mano me mentía Cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Y recordarte todo Cuando no vale nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque de mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Y nadie sabrá Que todas las cosas Que yo a ti decía Pero fue un error Corazón Yo no lo merecía Y que siga la cumbia Sorocito Los besos de mi boca No fueron suficiente Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tu mano me metía Cuando me acariciaba De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vale nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque de mí jamás Supiste más llorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá De todas las cosas Que yo a ti te decía Pero fue un error Entregar mi corazón Al que tú lo merecías Que llega la cumbia Eso ¡Claro que sí! Vamos a seguir con más música Cuando se lo invita Cuando se lo invita a algún artista Se brinda de tiempo Se generan gastos Y eso se los agradecemos De corazón Porque la gente Está disfrutando De su música en casita Muchas gracias Ahora Como aquí improvisamos todos Yo vi que la muchacha Bailaba bastante bien A ver, ¿nos puedes regalar un pasito Para que la chacha show Baile contigo? Un pasito El que tú quieras A ver ¿Sí? El que tú quieras Tú báilale Ah, que ponga música Nuestro amigo No, no, esa no Esa no No, aquí Que le toque tantito algo Nuestro amigo Cuco ¿Sí nos tocas algo tantito? Lo que sea Nada más para A ver si agarramos A ver Ah, no Eso no lo voy a poder hacer ¿Eh? Otro Otro Eso Vea En perras empoderadas Eso Pandero Arriba La comparsa De Carnaval Bara Cruz ¡Qué bárbaro! Viene la más Empuja 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 Arriba 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 Eso ¡Ea! ¡Qué bárbaro! Viene la más Ya está Me mareó ¡Ea! Eso ¡Qué bárbaro! Gracias mi amor Gracias Ya luego Ahorita le pagan los 500 Por favor No, no es cierto Muchachos ¿De dónde vienen? Coméntenos ¿De dónde vienen? Para que la gente los conozca ¿Le paso otro micrófono? ¿Sí? Un micrófono por aquí ¿De dónde nos visitan Esta noche? Claro que sí Mi nombre es Marisa Perdomo Ríos Soy Miss Anteca Pero ya veintitantos años Viviendo en Yecuatla A lo mejor muchos Ni me conocen ¿Verdad? Saludos para mi Para mi colonia La BJ Claro que sí Una famosa Porque ahí encuentran de todo De todo Y también para la gente hermosa De Yecuatla ¿Verdad? Claro que sí Bueno pues El grupo Bueno pues inicia en Yecuatla Somos de Yecuatla Este Katy Bueno pues ella es De aquí de Miss Antla Nuestra bailarina Nuestra La que hace el show Que también ya nos la robaron Creo que ya anda por otros países Creo que sí ¿Por dónde anda? Se nos puede Vienen a seguir creciendo Nos están robando la gente En Miss Antla ¿Sí o no? Bueno pues A ver Katy Sí Buenas noches Para todos Buenas noches Gracias por la invitación Más que nada Y sí efectivamente Ya lo radica aquí en Miss Antla La Pacoyan La Pacoyan La Pacoyan ¿Qué tal el clima ya? Igual que aquí Súper caluroso Caluroso ¿Verdad? Pero ya ya Con Chavo ya ni se siente el calor ¿Verdad? Claro que no No es cierto Es show ¿Cuál calor? ¿Cuál calor no hay ¿Verdad Marixa? Para nada Claro que no ¿Cuánto tiempo ya llevamos en la música? Nos preguntan por ahí ¿Cuánto tiempo ya? Gracias Estamos iniciando Este es un proyecto nuevo Anteriormente éramos Cucos Clan Nos mantuvimos así por 10 años Y de 10 años para acá Pasamos por un Por un Algo Que no quisiera mencionar Un detallito Sí Y lo estamos haciendo a manera de memoria De esa persona Que lo conocíamos como Jovis Y ahora le estamos haciendo un tributo Un tributo, un homenaje a él Claro que sí Entonces ahorita Los Cucos Clan Se llaman Los Jovis Los Jovis KMG KMG Sí Porque creo que vi ahí las letras Sí, sí Las siglas del KMG Pues la K Siempre se manejó para Cucos Clan M Marixa Marixa Y Giovanni Era nuestro hijo Ah, ok, ok Jovis que le decíamos Quiero aprovechar este paréntesis Para también comentarles al mismo tiempo Que hay un proyecto No pudo venir el profe Pero hay un proyecto muy padre Donde se está pidiendo la solidaridad De toda la gente Un kilo de ayuda Que será el próximo sábado y domingo Sábado y domingo Y van a estar ahí acompañándonos también Van a estar colaborando Claro que sí Bueno pues Este El proyecto lo traen unos jóvenes Se llama este Sinergia Veracruz Sinergia Veracruz Bueno pues Con nuestro amigo Omar Y un locutor De la máquina tropical Bueno pues Ellos Y invitamos a toda la población Que 20 y 21 Acudan A las canchas municipales De 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 Misantla De Misantla Aquí en el mercado municipal Para que llevan Lo que ellos Lo que puedan dar Acuérdense que bueno pues Los músicos Bueno pues Estamos pasando por una temporada triste Porque no hay trabajo Y bueno pues No nada más Somos los músicos Atrás de nosotros Están ingenieros de audio Gente que Se encarga de De armar Todo lo Todo el equipo Bueno pues Son tantas personas Que Choferes Así que bueno pues Es apoyo a ellos Esperemos que Misantla Estamos invitando Yecuatla Colipa Juchique Tenochtitlan A toda nuestra sección 273 Para que Acudan Y bueno pues Nos dejen Aunque sea Un detallito Lo que ellos puedan Acuérdense que bueno pues No son para nosotros Son para los músicos Más necesitados Y yo creo que Es muy importante Esta colecta ¿Por qué? Porque Los artistas Los músicos Los cantantes Llevan alegría A las familias A las fiestas A los eventos Y en esos momentos Se están pasando Por momentos Muy difíciles Que ya aproximadamente Un año Sin trabajar Un año Eso lo tengo Muy presente Y que De la misma manera Se le pide La solidaridad A la gente Misantla Siempre ha sido Muy unido Y yo creo que En esta ocasión No va a ser excepción Es el sábado Y domingo A partir de las 9 De la mañana A 4 de la tarde Más o menos Pueden acudir Al mercado municipal Y apoyar Con un kilo De ayuda Y se llama Un kilo de ayuda Porque es más fácil Pronunciar esa parte Pero también puede ser papel Puede ser otro tipo De especie también Claro que sí Enlatados Embotidos Se dice un kilo De ayuda Porque ya sabemos Que son víveres Pero la verdad Mi gente Pónganse la mano En el corazón Lo estoy mencionando De nuevo Porque ya estamos Muy cerquitas A ese evento Y hace 8 días Estuvo por aquí Nuestro amigo El profe Marcos No pudo venir ahorita Pero me pidió Que mencionara Y donde ustedes Se han unido también A este gran proyecto Y les agradecemos De corazón Claro que sí Ahí estaremos Presentes Y bueno Pues esperamos Con el apoyo De toda la población Y todas aquellas Que tengan El corazón La bondad De donar algo Claro que sí Pues quiero Preguntarles también Cambiando ya de tema Y entrando de nuevo A la agrupación A la familia Jovis ¿Qué géneros Toca la familia Jovis? Bueno Nosotros normalmente Tenemos Diferentes Diferentes géneros Nos metemos A diferentes lugares Y no donde quiera Se toca la música Tropical Se toca un poco De todo Salsa Bossa nova Boleros Tenemos de todo Un poquito Pero en sí La dinámica del grupo Es música cumbia Tropical Que es lo más Lo más bailador ¿No? Yo creo que A veces estamos En la mesa Y el grupo Está poniendo música Bailadora Y uno está Con la patita abajo ¿Sí o no? Ya siente uno La música Y es la parte Más alegre De la fiesta ¿No? Y depende De los grupos También Porque tocan salsa Tocan cumbia Y la gente Bien bailadora Y como dice aquí Nuestro amigo Depende el lugar Es el género Porque hay lugares Donde tienen puras Quebraditas ¿Verdad? Para la sierra Va si quiere Música Para la sierra Corridos Hasta de paquita Le han de tocar Ahí ¿Verdad? Muchachos ¿Dónde los podemos Contactar Si queremos Llevarlos A un convivio? Porque si hay Eventos Familiares Si hay eventos Familiares ¿Cómo los podemos Contactar? Números de teléfono Redes sociales Bueno Nos pueden buscar Como los Jobis En Facebook Ahí nos pueden buscar Ahí está nuestra página Tenemos diversidad De canciones Para que ellos Vayan viendo La cantidad De música Que tocamos Bueno Pues nos pueden Contactar Al 279 104 74 24 Con Billy Cortés Mejor conocido Como Cuco Dice aquí Nuestro Camarógrafo Que no Pronuncies El número De teléfono Más despacito Para que lo pueda La gente Porque hay veces Que nos tiembla la mano Para que lo puedan Anotar despacito En casa Al 279 Ahí aparece En cámara también Ya aparece Al 279 104 74 24 Claro que sí Hay redes sociales ¿Cómo aparecen en Facebook? Los Jobis Los Jobis Así Perfecto Entonces ahí Les mandamos un mensajito Les Les llamamos Les decimos Va a haber este tipo de fiestas Quiero preguntarle A la familia Jobis ¿Hay más integrantes En el grupo? ¿Hay más integrantes? Sí tenemos De hecho Ahorita nuestro baterista Está un poquito Indispuesto Y le recomendaron Que se guarde Un poquito No queremos exponerlo Claro Hay más elementos Pero ahorita Nada más estamos La base Lo que es Jobis Pero cuando se necesita En un escenario Ya Pues llevamos todo Claro Una pregunta muy importante También Porque luego Me dicen Luego te duermes No preguntas Si queremos A los Jobis A algún evento ¿Pueden ir Como músicos Y también pueden ir Con todo el escenario? Sí Tenemos Tenemos diferentes Paquetes Paquetes De hecho La música Viene siendo La misma Y el mismo tiempo Quizás Pero ya veo Ahorita con esto De la pandemia Hacemos algo así Como ahorita Estamos así Algo pequeño Algo familiar Pero pues igual Manejamos escenarios Grandes A como quieran A como quiera el cliente Perfecto Pregunto eso Porque luego me dicen Oye no No nos dices Detalles De cómo los podemos Contactar Quiero hacerles una pregunta No sé si estoy bien O estoy mal Creo que han tocado Cantan hasta en la iglesia ¿Han cantado en la iglesia? Sí Nosotros Bueno aparte De la música tropical Que nos encanta Que es nuestra música Veracruzana Yo creo que nosotros Crecimos Con la música De esos grandes grupos Que hasta hoy Bueno pues siguen vigentes Y tenemos que seguir Manteniendo viva Nuestra música tropical Porque un veracruzano Sin música tropical Bueno pues Yo siempre digo Mi música tropical Lo es todo Nos ha dado mucho Y bueno pues también En la parte espiritual Bueno pues sí Le damos gracias a Dios Principalmente Por cada día Que Dios nos da Y sí tocamos Música Para la iglesia Para retiros Retiros Este Para lo que requieran Porque ya ve que a veces Bueno pues hay sepelios Hay bodas Hay bautismo Bueno pues Diferentes Presentaciones Entonces sí Tocamos música católica Y bueno pues es algo Tan hermoso Claro que sí Quiero hacer otra preguntita Ahí A los Jobbys Cuando Acudimos a Algún contrato Tiene Tiene un Cierta hora Estipulada El contrato O lo que pida El cliente Nos pueden hablar Las 24 horas De hecho Los contratos Son por 5 horas Ah perfecto Ahí este Se hacen 3 tandas Y dentro de las 5 horas Pues ahí Dividimos el tiempo Tenemos que descansar Y luego tenemos que descansar También del audio Porque también Y a todo esto La familia Jobbys ¿De quién fue la idea? De vamos a tocar ¿Quién fue el que trae la iniciativa? ¿Quién es el que dijo Yo sé tocar esta cosa Que trae muchas teclas Aquí yo sé bailar Aquí como la muchacha Yo sé cantar ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surgió Este proyecto? Mira esto ya viene Ya de muchos años atrás Nosotros nos conocimos En un grupo Donde iniciamos Estuvimos 7 años En un grupo Llamado Los Cómplices De Yecuatla Y duramos ahí 7 Después entramos Otro que se llamó Quimbaná Ahí duramos 10 años Y por ciertas circunstancias Pues nos tuvimos que Armar solos Vaya Y empezamos como Cucos Clan Y igual 10 años hemos estado Como Cucos Clan Y ahora con este proyecto Perfecto ¿Y cuánto tiempo lleva La bailarina con ustedes? ¿Cuánto tiempo ya lleva Con ustedes aquí Bailando, disfrutando? ¿En serio? Tenías 15 años Ya no decimos cuánto tiempo Así lo dejamos Para que no vayan a estar Ahí riendo Atrás de las cámaras Ya sabes Cómo son aquí Mira Tratamos de Siempre pasarla bien En este programa Y de nuevo De corazón Les agradecemos Porque tan solo Ahorita de regreso Tienen que viajar Dedicamos tiempo Y tratamos de divertirnos Entonces Nosotros tenemos Una urna Que la invitada cantante Tiene que meter su mano Y adivinar ¿Qué hay ahí? Nos mandaron un obsequio Para ustedes Pero Nada más le puedo decir Que es un animal Que no es venenoso No importa No importa Dice He domado más animales Así que Pues vamos a Invitar aquí A nuestra cantante Gracias Quitamos esto De aquí arriba Y el celular Algo que tengo Es que soy muy valiente Muy valiente eres Con razón Aquí enfrente Para que se vea Creo que está sacando La cabeza ahí Ya Este Espérame Antes de abrirlo ¿Cómo podemos tantito Suspender la pantalla Porque si no se va a dar cuenta Nada más tantito Dice que culebra con culebra No se pican No se pican ¿Verdad? Somos amigas Ahorita Porque si no nos vemos Aquí en el monitor Eso Muchas gracias A nuestros ingenieros No podemos mirar para acá Podemos mirar para acá O para allá La muchacha Tú tienes que meter la mano Adivinas Tenemos un regalito Para ti ¿Vale? Oye Y rápido Sin miedo ¿Verdad? Que no le sople la bailarita Pues se siente algo picudito Peludito Se me hace que es un erizo ¿Eh? Se me hace que es un erizo Ah, sí Un aplauso Un aplauso Sí, sí Es un erizo Ah, no Perdió Son tres Son tres erizos Sí le atinó rapidito ¿Eh? Tenemos el regalito Grande El grande Que está ahí El grande Por favor Y jalamos esto Para allá Por favor Ya podemos prender Ahora sí el monitor ¿Eh? Muchachos Muchas gracias Un regalito Con mucho cariño Y también tenemos Unos vasitos ahí De Chute Mi santa También para nuestro amigo Mario ahí Pero esos son Para los muchachos Los tres ¿No? Los tres que estaban juntos Eso Pásenle por ahí Un regalito Un detallito Con mucho cariño Para ustedes Algo sencillo Pero con mucho cariño Claro que sí Ahí está Para que tomen el agüita Mi bailarina Que va a terminar Cansada de tanto bailar Con mucho cariño Para todos ustedes Y pues Algo más que quieran comentar Aquí a A la red A la gente hermosa Pues más que nada Este Saludos especialmente A todo el auditorio Que nos ve La verdad Nos quieren mucho Más que nuestro A nuestro pueblo Yecuatla Y bueno pues Nos han pedido Muchísimos saludos Pero pues A veces no todos Se pueden dar Pero bueno Algunos Para todas mis chicas Y para nuestra directora De la escuela Erzmar De belleza Yecuatla Todas las chicas Que quieran aprender Tenemos una escuela De belleza Muy buena Perfecto Así que bueno pues Este Pues un saludo Especialmente para todos Y principalmente Para la gente Que nos escucha En Estados Unidos Que son los que más Nos ven Y nos escuchan Por ahí nos pidió Un saludo muy especial Para nuestro amigo Edgar ¿Verdad? Edgar el faraón Así que bueno Pues por ahí nos pidió Un saludo muy especial Ya vi que ellos Futuhuit es invitada ¿No? A su A su proyecto Y creo que en unos cuantos días Bueno pues estarán Reiniciando Con más fuerza Siempre contigo Siempre contigo Sí Muy buen programa Un saludo muy especial Para todos Para la familia Jiménez Jiménez Perfecto Pues con mucho cariño Le mandamos saludos Y que también próximamente Van a estar aquí Con faraón Ya No hemos agendado la fecha Porque él anda un poquito Ocupado Pero ya nos dijo Que también va a estar aquí Con nosotros Y pues yo siempre le agradezco A toda la gente Que se une a este proyecto Sin lucros de nada Esto es para que la gente Disfrute en casita ¿No? Y para que disfrute la gente Que nos ve en casita Y que no salgan de casa ¿No? Que se sigan cuidando Hay gente que no cree En el coronavirus En el virus ¿No? Que no cree Hay gente que sí cree Pero por si sí o por si no Hay que cuidarnos Así es Lavarnos las manos Comer frutas y verduras La sana distancia No tenemos que bajar la guardia Porque yo creo que En cada lugar que vivimos Bueno, nuestro pueblo Yecuatla Sí han fallecido Muchas personas Muy queridas Muy conocidas Vecinos Que no hemos podido Ni llevarle unas flores Ni llorarle a su familia Pues se van Hace cuenta Dijera nuestro Nuestro director musical Son como desaparecidos Así es Y que nunca creemos ¿Verdad? También mandaron Otras cortesías más Nos mandaron ahí De Tacos Kevin ¿Sí nos mandaron? De Tacos Kevin Nos mandaron aquí para Los Jobys KMG Mira nada más No, no Nos mandaron varias Esto nada más Es para que Para que lo prueben El pastel va a ser Para nuestro ingeniero de audio Perfecto Nuestro ingeniero de audio Le gusta mucho Y le agradecemos A nuestro ingeniero de audio Porque siempre Claro Está con nosotros Sin él Bueno pues Esta voz No se escucharía bonita ¿Verdad? Ni los teclados Ni nada Así que muchísimas gracias A nuestro ingeniero Este Fred Martínez Yo creo que es una parte Muy importante ¿No? Muy importante La verdad Sí Porque él está al tanto De que Nosotros nos dedicamos A los dos A nosotros Y él se dedica A lo suyo Claro que sí Y de que se escuchen Muy bien Y que Pues la gente pueda disfrutar El gran talento de ustedes Yo quiero invitarlos A que disfruten un taquito Una mordidita Aquí a nuestra bailarina ¿Sí? No vamos a engordar Manana más Uno y ya ¿Cómo saben que le gustan los tacos? Ya está al gimnasio ahí pagado Tú no te preocupes ¿A dónde? ¿En Tlapacoya? En Tlapacoya A ver una mordidita Estos son ricos tacos De taquería Kevin Riquísimos Ahorita los van a Los van a decir Claro, claro Sí, no, no Y hoy ya tiene que quemar Las calorías Nuestra amiga Ahorita les trajeron Unas cortesías Para que disfruten De los ricos Y deliciosos tacos De taquería Kevin En calle Lerdo Frente al edificio Nos vamos a ir bien gordas Yo más Sí, sí se van a ir Me voy a comer a la chacha Aquí el lema es Este No ganamos Pero cómo comemos Y sobre todo Pasarla bien Todo lo que entra sale Todo lo que entra sale Tú no te preocupes Exactamente Pero mira Aquí no ha salido nada Sí sale Eso dices tú A ver Ay no No, si supieran Que traigo botarga Esto no es mi cuerpo No, no, no es mi cuerpo Qué bonita Pancita Ahí estamos Parece que tengo Nueve meses Hay que ir al baño Más seguido Oye Con este programón Qué chingado Voy a bajar de peso Si nos traen De comer bastante Pues vamos a seguir Disfrutando de su música ¿Les parece? Vamos a seguir Disfrutando de su música ¿Qué nos van a cantar? ¿Qué nos van a tocar? Nosotros vamos a tocar Música sabrosa Eso Para que sigamos disfrutando Para que vayan desde casita Y que se preparen en casa Aunque estén descalzos Que bailen No hay que esperar a mañana Hay que disfrutar Si el marido no quiere bailar con usted Dejáles en la escoba Y disfruten Con el perro El perro Yo bailo con mi perro Me pregúntale ¿Cómo se llama tu perro? Herculito Pregunta Mi perro es muy famoso Muy famoso Lo hubieras traído Mi Herculito Lo hubieras traído Aquí la chacha chau Se hubiera tomado la selfie Aquí hubiéramos salido Herculito ahorita Porque está chiquito Está chiquito Cuando esté más grande Se va a llamar herculano Ah no Herculote Cuando esté más viejo Se va Herculote Herculote ¿Y cuando esté abuelo? Herculique Ya no Ya se le perdió No he pensado esa parte Pues vamos a seguir Disfrutando De los Joby K-M-G Gracias Esto es York TV Misantla Esta es su casa Es su plataforma Para que disfruten en casita Y seguimos disfrutando De su música De los Joby Es un aplauso Y que siga la cundia Eso Ahí nos vamos Mi cinturita Mi cinturita Que parece que a todos sexita Si me pongo una banda cortita Me meneo y me siento todita Gritan bonita Cuando baila uno que otro sexita Si supiera que yo estoy tan solida Y le bailo porque soy dinamita Me dice un bombón suculento Me dice un bombón casamiento Me dice un bombón insensiable Me dice un bombón insensiable Me dice un bombón y lo mueve Me mando cuando quiere Me dice un bombón insensiable Me dice un bombón insensiable Me dice un bombón insensiable Mi cinturita Que parece que a todos sexita Si me pongo una banda cortita Mi meneo me sube todita Me dice un bombón insensiable Y no bailo uno que otro sexita Si supiera que yo estoy tan solida Y le bailo porque soy dinamita Me dice un bombón asesino Y un bombón bien latir Me dice un bombón suculento Me dice un bombón casamiento Me dice un bombón y lo mueve Me dice un bombón cuando quiere Me dice un bombón insensiable Me dice un bombón insensiable Me dice un bombón Me dice un bombón Me dice un bombón Me dice un bombón insensiable Me dice un bombón Sabor, sabor Claro que sí, vamos a ir con otra melodía Especialmente para todo Principalmente para todo el auditorio tan bonito que tiene Saludos para nuestro amigo Román, claro que sí Saludos para la familia Pelayo, para todas las chicas hermosas que hoy Bueno, pues están con todos nosotros Así que muchísimas gracias para el joven As de Reyes Que hoy se dio bautizado Le faltó el patadón, que pase por la patada Porque no se la dimos, no se la dimos Mira, ni nos pela, está bien metido, ¿verdad? Que pase, lo vamos a bautizar, ¿verdad? ¿Sí o no es cierto, chicha? Se te faltó el patadón Así que a ver, que pase, que pase Una vez, chacha Dijimos que le íbamos a dar el patadón Buenas noches, antes que nada, gracias Eso, eso, espera a ver ¿Para allá? Que se vea ahí, a ver Que se vea bien la retaguardia Espérame, está muy explodida esta cosa No, no es cierto A ver, primero la chica, la chica La foto, por ahí chica, la foto ¿Sí pueden tomar la foto? A ver Una Otra más Ay, qué bárbaros Ahora voy yo, la más perra que bonita ¡Guau! Eso Ok, gracias Falta uno, eh No, 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 espérate Que se ponga bien, para que le dé la patadita A ver, a ver, ¿cómo? La patadita Hasta con el pico Ok Gracias por estar aquí, por invitarme a tu programa No, con mucho cariño Gracias, muy amable Y ojalá, y verdad, que este proyecto de ustedes, verdad, que están hechos a Badajamo De verdad, que se cumpla Claro que sí Y déjame decirte que tu música me encanta, eh ¿De verdad? Yo soy de la música viejita Mi papá crecí con música de Sonia López, Eddie Goldmer Pura música viejita Es lo mejor Las viejas somos lo mejor ¿Sí o no? Tenemos género ranchero Género romántico Género El pirulito Casi es el pirulito Tenemos todos los géneros Somos versátiles en cantar Hoy me preparé con esto Pero cantaremos otro en un momento mejor ¿Sale? Muchas gracias Gracias a todos Un aplauso Muy amable Y gracias, eh Gracias, amigo Pues vamos a seguir dejando el set con nuestros amigos Los Yobica AMG Claro que sí En su TV Misanla Aún nos con este el ritmo de cumbia Para que lo goce y lo disfrute Al ritmo de los Yobis Suénale Saborcito Y que siga la juguera Pero con la sabrosura De los Yobis Saborcito La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y loras como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy encendrado sobre esta piedra Si me preguntan Si me preguntan Para que existen las piedras Tengo que tener pantalón Voces tan frías Como la nieve a mi alrededor Voces tan blancas Que ya no sé qué hacer Y otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando quieras que me miraste me dijiste loco Y estás mojado Y estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja Y que siga la juguera Pero con la sabrosura Y gózala ¡Eso! ¡Cumbria! ¡Sabrosita para que lo goce! ¡Para toda mi música! ¡Ay! Los lloros Los noches te esperé bajo la lluvia dos horas Y miras como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Y estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja En efecto En efecto, mojado es una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si me pregunto Para que existen las lluvia dos horas Para que existen las fiestas Ya no te quiero Ya no te quiero Ja, ja, ja Y que siga la cumbia Saludos para toda mi gente bonita y hermosa Que nos ven en este hermoso programa Saludos para mi chacha hermosa Las chicas Eso ¡Sabor, sabor, 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 sabor! Saludos para nuestro amigo El coleta Eso Los mejores pollos Levántenle los cuernos Dice Que bárbaros Muchachos Nos están haciendo bailar Ya estoy sudando Ya estoy sudando Ya no sé Ahí les mandan saludos desde Yecuatla A los Yobis Gracias La gente de Yecuatla Como les mandan saludos a todos ustedes Dicen que bonito baila la muchacha Sí, la muchacha La muchacha es del proyecto de Chucto y Bemisantla Se la prestamos a los Yobis ¿No es cierto? No, es que la verdad me dijo que iba a venir Le digo Mana, tráete una minifalda roja Para que combines con el escenario Y sí, sí, viene bien combinada Sí, dice Claro, es cierto ¿Qué más? ¿Alguna canción romántica nos piden por ahí? ¿Alguna canción que quieran tocar algo romántico? Sí, traemos una canción Dicen por ahí Que nos toquen una romántica Que estoy con mi esposa ¿Cómo ves? ¿Eh? Quimo Peri Le mandan saludos también Dicen que qué padre tocan Que si pueden repetir su número de teléfono Por favor Ahí están en pantalla Los números de teléfono Claro que sí Lo que quieran cantar Grupo Caos Les manda saludos también A los Yobis Muchísimas gracias Claro que sí Saludos a los Yobis Excelente Dice Mira nada más A la bailarina también Casada, soltera Ahorita soltera Ya cuando salga la puerta Casada, ¿eh? Así que Pónganse buzos Traigo Traigo Dijera ahí Mi amiga Marixa No traje mi perrito ¿Verdad que sí? Mi perrito no lo dejo Amiga, ¿tú traes perrito? Ahorita Ahorita no Dice Entonces un perrito no muerde Nada más chupa No, no es cierto Gracias mi gente hermosa Quienes han mandado saludos Ahí atrás Al hombre Al chavo le está dando risa Ahí, ¿eh? Nos quiere tapar la muela Del juicio Dice Que nos la tenemos picada ¿Qué nos van a tocar? Los Yobis Sí, claro A toda la gente Aprovecha Da publicidad Es totalmente gratis Aquí en Show TV Más que nada Quiero agradecerle A una persona Que siempre ha estado conmigo Y siempre me acompaña A todos mis eventos Y me cuida Y está siempre a mi lado A mi marido Que siempre me acompaña Amor, te amo Gracias por acompañarme Siempre No, se llama Faustino Y es dentista Para todas las que Me suscite Porque luego me preguntan Sobre mis A ver, que pase Que pase Que le mueve Vamos a indicarlo Primero le voy a levantar la mano Al ingeniero de audio A ver, pásale Que se presenta el solito Estoy levantando la mano Al ingeniero Y anda por allá por Martínez Me dijo que le levantara la mano Oye No, espérame tantito Espérame A ver Se oyó muy romántica esa parte A ver, ¿cómo dijiste otra vez de nuevo? A una persona Que siempre anda conmigo Que, ¿cómo? Que siempre me acompaña Y me cuida Siempre ¿Cómo se llama? Mi marido Faustino No, pero ¿cómo dijiste de ser otra vez? Mi amor Ah, mi amor ¿Ese es su nombre? ¿O es apellido? Oye, ¿cómo son las mujeres de romántica? ¿Verdad? Imagínate con este cuerpo No, que no sea romántica No, más Vamos a pasarlo Que pase Dile que Que pase aquí como Con Laura Bozzo Que pase el desgraciado Me voy a hacer para acá Porque qué tal si me regaña, ¿eh? ¿Qué tal si me regaña? ¿Él es qué? Tu amor Tu amor Es mi dentista Mi marido Mi amigo Mi adulto Mi todo Tu manager Tu contratista Todo Siempre va conmigo Siempre me acompaña Está pendiente de mí En serio Que si tengo fea la sonrisa No, se va a encelar aquí mi amiga Y si tengo fea la sonrisa Me la pone bonita, dice Ah, sí, es dentista Es dentista Ah, yo pensé que me ponía bonita Su sonrisa de él Perdón, ¿para qué lo pasan, eh? La verdad Dale el micrófono tantito ¿Cómo te llamas? Para que te conozcan aquí Me llamo Faustino Melchor Vázquez Y este Soy el tóxico de Catalina Ah, eso ya lo sabíamos Pero no lo tenías que decir, ¿eh? No lo tenías que decir aquí en cámaras, ¿verdad? ¿A poco sí es tóxico el hombre? No, para nada No, di la verdad No te aguanto Ya te va a pegar en tu casa, yo lo sé Desahógate aquí en el escenario Para nada, para nada Siempre anda contigo, ¿verdad? Sí, siempre anda conmigo Ya ustedes sabrán Siempre está cuidándome Entonces los jovis cuando te contratan Tienen que pensar que vienen dos personas Doble, ¿no? No lo dijo el que está atrás Pero yo lo sé, yo lo sé Y próximamente seremos tres Bueno, cuatro con mi otro hijo ¿En serio? Sí Y viene otro por ahí Así es Qué bárbaro Pero nosotros le vamos a dar descanso un rato, ¿no? Unos días, porque así Se tiene, así con todo y bebé Sí, claro Muchacha En otra ocasión también traíamos otra chica Igual se embarazó Y hasta que ella quiso Claro Dicen que se despega el niño, ¿no? Además el bebé Pues es lo más hermoso Es lo más hermoso Así que aquí Es lo más hermoso Hasta que ella aguante Oye, ya se nos fue el muchacho Ya se nos fue De allá Ustedes no ven atrás de cámara Pero le están diciendo No sé qué son esas señas Pero le hacen Es nuestro código Es nuestro código Sí Y se está riendo Pero quiere llorar, ¿eh? No, no es cierto, bebé Gracias Eso es show Eso es show Y la verdad, este Qué bueno que nos hayas presentado A tu marido Si no va a tener para los pañales Que me venga a ver Eso es show No, es cierto, bebé Muchas gracias por venir Y la verdad Sí, he topado con ustedes Y sí he visto Que el muchacho ahí anda Hace 15 días Estuvieron en Martínez Tocando bastante bien En una boda muy bonita Y ahí vi al muchacho Estaba aburrido Pero ahí estaba Sí Y esos son los gajes De un artista, ¿sí o no? Exactamente El muchacho tiene No, no es cierto ¿Qué creen? La verdad, como les dije hace ratito Se van a ir bien lleno Ahora mandaron una cortesía De señor alitas Miren nada más Miren nada más Estas alitas yo ya las había probado Y la verdad Se las súper mega recomiendo Porque están muy, muy ricas Además te atienden súper bien Mana, ¿te pagaron el comercial a ti o a mí? Ay, te lo pagaron a ti Pero Está es cierto Es show Es show Esas son ¿Qué son? Papitas a la francesa Son unas papas a la francesa Con salchichas y mayonesa La verdad están súper mega ricas Y de verdad Sinceramente deberían de probarlas Porque valen mucho la pena Si los Joby le iban a pagar el sueldo Lo paga señor Alitas hoy Viene bien estudiada Ya me gana Ya me gana Lo que pasa es que ella no cocina en su casa Por eso sabe todos los menús Oye Marisa Pruébate una alita Una alita Esas pican menos Esas un poquito más La que tú quieras hija Que te pique No Tus chavos todavía no Están ricas Riquísimas De esto y más Pueden disfrutar en casita Y sí Como lo dijo aquí nuestra amiga No sé Ya te haya estudiado el guión De señor Alitas Pero esto lo puedes disfrutar en casa Viendo el fútbol Si te vas a ir a la playa Porque yo sé que no vas a quedarte en casa Si te vas a ir a la playa Recuerda llamar a señor Alitas Con los aritos De cebolla Rellenos de queso Deditos de queso Las alitas Riquísimas Papas a la francesa Claro que sí Y venden hamburguesas Riquísimas Todo esto lo puedes pedir A los teléfonos 275-105-105-4291 Y disfrutarlo ¿Tú lo has disfrutado con tu tóxico? No No la disfruté yo sola Pero fue antes de que lo conociera él Pero sí la verdad Están muy ricas Eso mamona ¿Y por qué no has disfrutado con él las alitas? Ay porque apenas acabamos de venir Entonces apenas lo voy a llevar a aquelas No es cierto Yo te he visto muchas veces en mi santa No te hagas Pues esto ponen ahí Si no Si se ve Ah ya veo aquí eso Las alitas Las miren nada más Riquísimas Riquísimas para que disfruten No a ti no te toca a mano Vienes pagado Gracias Por ahí por favor Muchísimas gracias A señora Alitas también Porque desde que iniciamos este proyecto Siempre ha estado con nosotros Y yo siempre le he dicho Que los artistas Que vienen a presentarse al set Lo mínimo que puedo hacer Es darle una buena atención Entonces señora Alitas Se unió a este proyecto Y les agradecemos Y los vamos a querer aquí Cada ocho días Ya si no vienen con el grupo Cuando menos a bailar Al lado de la chacha show De bailarinas Muchachos ¿Qué nos van a cantar? Algo romántico ¿Algo romántico? ¿Puedo llorar allá atrás? Sí, ya saben ¿Sí? Soltar el llanto Sacar todo el fuá Mi esposo me dejó Pero más no sabe Que traigo morra Nos tocan como catorce Si ellos les tocan siete Si ellos les tocan siete Eso A nosotras nos tocan catorce ¿Catorce? Sí Eso Qué bárbaro Pues vamos a seguir disfrutando De los Yobi KMG Disfruten mi gente hermosa En Show TV Mi Santa ¡Ea! Bueno pues una melodía Muy hermosa Yo pensé que podía quedar Sin ti no puedo amor Qué difícil mi amor Más difícil De lo que pensé He dejado mi puerta En la abierta Entraste tú sin avisar No te apagas No te apagues de mí Oh no Yo pensé que con tantas experiencias Lo conocía Lo conocía Todo Y contigo aprendí El amor no importa Quién sabe más Y que tiempo en el centro No existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no No Todo amor que yo he hecho En la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú Y resulta que tú Estás aquí Y esos tan veces Que no saben nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí Ay amor Yo pensé que ese aire no existe Me enseñaste un mundo amor De las cosas bonitas De las cosas bonitas Tan simple Que siempre me dicen Por la balda que me haces aquí Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí No te apartes de mí Oh no Oh no Oh no Todo amor que yo esperé En la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú No te apartes de mí Oh no No te apartes de mí Oh no Oh no Oh no Oh no Es tu familia Perdomo Sí Es tu mami Es mi mami Hoy recibió la vacuna Perfecto ¿Dónde la recibió? Ay la verdad no le pregunté Pero hoy madrugó muy temprano ¿Allá en que cuatro están Inyectando? Sí No Ella es de aquí Ella vive en la colonia aviación Ah debe haber sido ahí en el Cebetis Ah sí Yo creo que sí Hoy recibió su vacunita mi mami Claro que saludos a los Yobi Dice De parte de Fidela Celis Ay mi contadora Un saludo muy especial para mi contadora Saluditos a su contadora Muchachos Quiero agradecerles esta noche tan especial Y todas las noches son únicas Son diferentes Y hoy no fue la excepción Les agradezco por el tiempo brindado Gracias Por haber estado con nosotros Y pues preguntarle ¿Con qué canción nos vamos a despedir esta noche? Lo que ustedes quieran tocar Para despedir este programa Gracias mi gente hermosa Lo único que les pedimos es que compartan la transmisión Ellos son los Yobi Están aquí en Show TV Mi Santa Y agradeciéndolo como siempre A todos los que se han sumado En este gran proyecto Gracias Mil gracias Los Yobis Desde Yecuatla Así es Pues antes los conocían como Los Cucos Clan Pero ahora con su nuevo nombre Los Yobi Muchísimas gracias Por esta noche tan especial Y nos vamos a despedir con una cancioncita más De ellos Fuerte el aplauso en casa Y el aplauso aquí en set Que se escuche bonito Claro que sí Algo sabrosito Recordando nuestra música Y nos vamos a despedir con una cancioncita más Y nos vamos a despedir con una cancioncita más Ahora que la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Qué feliz sería Qué feliz sería Porque ella tenía Lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Lo que más quería Que estén en mi casa Ahora que la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Qué feliz sería Porque ella tenía Lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 los jueves, todos los jueves a través de Facebook Live, disfruta de Chute, ve mi santa en casa, quiero recordarles que no es necesario ir a velar toda la noche para aplicarse la vacuna, nos pidieron por ahí que comentáramos no es necesario velar, así como van llegando, se van formando en la fila, no se salgan de la fila, la ficha se la dan cuando están en el portón del Cebetis, para los quienes toquen en el portón del Cebetis muchas gracias mi gente hermosa, Dios los bendiga a todos, claro que sí, Quimo Pérez, un saludo enorme a toda tu hermosa familia, gracias gracias también, accesorios y tecnología 314-16, voy a nombrar rápidamente los que están ahí, pizzas Olimpo, esquites y lotes Pérez Salva florería Lupita, piñatería Sosa, mil gracias a todos tacos, Kevin ya se la saben, en calle Lerdo, señor Alita, disfruta en casa también recuerda productos de limpieza, el ID ahí en la Peña Fiel recuerda y encuentras todo para la limpieza del hogar, autolavado flash en el barrio del Sotuco también gasolinera psicodélico gasolina, energía que mueve, florería luna, cuidado con el gato, tequila, ven a disfrutar una noche distinta a tequila si mi gente hermosa, muchas gracias esto es Show TV Mizar, da mil, mil bendiciones y me voy a despedir con uno de mis TikTok, claro que sí y tampoco nos metimos en otro comercial pero me voy a despedir con uno de mis TikTok, síganme en TikTok Vamos a hablar de un tema muy importante amigos, amigas díganme si miento o si estoy mal el problema de la bolsa de la bolsa Naila el mundo entero preocupados por cuidar el medio ambiente ¿verdad? en todas las tiendas, supermercados y tiendas departamental suspendieron ¿sí? la entrega de bolsas llegó el coronavirus a mi santa y al mundo entero ¿sí bebés? llegó el coronavirus se olvidaron del problema de la contaminación de la bolsa de Naila ¿y ahora qué sucede? ya no nos las dan pero sí nos las venden la verdad nos venden la bolsa ya se olvidaron de contaminar el mundo pero no se han olvidado de enriquecer sus bolsos a todos los comerciantes de mi santa bebés que no se les olvide que la bolsa de Naila contamina el mundo ah no pero ahora no las venden ¿verdad que sí bebés? un beso es la neta con la Chacha Show besos tengo que salir para acá eso apenas me estoy acostumbrando al monitor muchas gracias nos despedimos mil gracias hermosa noche bendiciones a todos y que pasen un hermoso fin de semana gracias a todos los que están atrás del show de mi santa mil gracias la Chacha Show ea gracias y a la buena gracias y a la buena y a la buena y a la buena